Desde el año 2012, Colombia, en una asociación con Estados Unidos, ha venido desarrollando un plan de cooperación en materia de seguridad con Centroamérica. Esta ha sido una apuesta para exportar nuestras capacidades y en virtud de este plan hemos venido capacitando a las autoridades de esos países en distintos fenómenos de delincuencia organizada que viene afectando nuestra región. Esta es una apuesta de Colombia para contribuir a un escenario de seguridad en nuestra región. Recientemente, en abril de este año, el señor Presidente de la República visitó Guatemala, Honduras y El Salvador en una gira muy exitosa en donde una de las principales conclusiones fue el ofrecimiento de Colombia para ser anfitrión de un encuentro de ministros de defensa y ministros de seguridad en la ciudad de Cartagena para evaluar estos instrumentos de cooperación y la forma en que han venido contribuyendo a generar un entorno de seguridad y lograr éxitos en contra del crimen organizado en nuestra región. El propósito de la reunión que se llevará a cabo el 24 y 25 de junio en la ciudad de Cartagena es encontrar los mejores instrumentos para fortalecer esa cooperación que hemos venido desarrollando con los países de la región en fenómenos tales como el narcotráfico y otras expresiones de crimen organizado que afectan nuestra seguridad regional. Tendremos con nosotros la visita de los ministros de seguridad y de defensa de El Salvador, Guatemala y Honduras y contaremos con la participación también de los Estados Unidos en donde podremos evaluar el avance de estos instrumentos de cooperación y poder desarrollar un plan de trabajo también con miras a ser exitoso hacia adelante. Buscamos con este encuentro en Cartagena revisar las lecciones aprendidas de estos años de cooperación efectiva adicionalmente concretar redes y plataformas para compartir información en particular en materia de inteligencia para ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado y también queremos demostrar nuestras capacidades en particular de la industria militar que también están a disposición de nuestros países aliados para tener los mejores elementos y las mejores herramientas en la lucha contra las amenazas que puedan afectar nuestra seguridad.